No sabía muy bien que iba a tocar Aquí hay dos piezas y al final es una pieza nueva que es como una especie de actualización o de interpretación de dos piezas. O sea, es una pieza nueva y luego tenía que actuar y la pieza que se dio al final es como una interpretación de las dos piezas de manera simultánea. Pero bueno, es una pieza que se conoce hace tanto en Islandia y de manera que con muestra musical da un detalle, es como una especie de dedicatoria apasionada a Boris Spassky. Y bueno, es un detalle que está muy práctico. Gracias. 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 Gracias.